Polo, gran clasificación la tuya. Sí, la verdad estamos contentos, creo que lo habíamos dicho en broma antes con Leo, de salir a clasificar, estábamos hablando con Fabián y le dije, tenedme en cuenta, tenedme en cuenta ahí que puede ser, pero en realidad la verdad fue más broma que otra cosa, si bien estábamos bien, pero estábamos bien para el sudamericano, no creí que íbamos a estar tan firmes con respecto al resto, y nos metimos muy bien, 12, obviamente muy justo, pero 12, y ahí nomás del tiempo de los de adelante, que creo que fue muy espectacular, después la Quali 2 me faltó, la primera vuelta fue una vuelta decorosa, con la goma muy fría, nos costaba mucho hacer el 3 de temperatura de la goma, y en la segunda vuelta que venía para mejorar, para repetir o quedar ahí a una décima de mi tiempo, la Quali 1, me bloqueó en la última curva y ahí perdí todo lo que venía mejorando, y bueno, me di cuenta tarde, o sea, yo cuando aviso Vox, ya estaba pasando por la línea de sentencia, y ellos me avisan, entrá al Vox, y ya había pasado, si no entrábamos ahí poníamos el último set de goma que nos quedaba, y por lo menos hacíamos un intento más, pero bueno, con el diario Lunes es muy fácil maquinarlo, como que te queda ese saborcito amargo de si podríamos haber largado en primera fila la carrera 2, pero bueno, por algo sean las cosas, fue muy buena clasificación, tanto el sudamericano como el mundial, así que estoy contento. Se achicó la brecha, que era amplia, por lo menos se pudieron entreverar. Sí, yo creo que nosotros mejoramos bastante el auto el año pasado, este circuito creo que también niveló, y es un circuito que normalmente no le cae bien a la marca, pero creo que con el toque de BOP que nos dieron, hoy estamos mucho más competitivos, si bien nos sigue faltando, creo que estamos bien, o sea, hoy lo que nos falta es más balance de puesta a punto, y no tanto de BOP, lo cual me deja muy conforme. ¡Gracias!